acabo de llegar de tomar medicina ya y sale el caseworker uno nuevo un joven y me entrega y tengo dos emails para ti espérate un momento está esperando tomar medicina y él regresa de la oficina porque ya se iba y me da estos dos correos y él golpea su bolsillo golpea el bolsillo muy cínico el muchacho es joven ya esto es de cobranzas la pitaña que hoy yo me río ya miren cómo es de las cosas yo me voy al que me retiro y no le digo a la enfermera mira y me dice que está bien me dice ya yo digo espérate un momento le abrí my chart y le hice ver toda la deuda que tengo y me dijo oh my god dijo pero ya pero cómo es esto yo me dijo que le publique al rico y el pobre yo no cobro ningún dinero por acá y tengo una deuda ya ustedes vieron poner la deuda que hay esto es esto es así yo me dijo pública menos rico y el pobre yo no recibo dinero alguno por acá y estoy pasando pues la de la deuda que hay La de la Biblia, porque, imagínense, preocuparme por algo que tiene solución, como comer, vestirse, tomar la medicina, que me tengo que tomar de regreso. ¿Ya? Pero, este no es mi problema. Este es un problema de Dios, que tiene con esta gente, que ha robado. Esta es la hora, porque no estuvo la enfermera de la tarde, y vino la reemplazante y a dar temprano la medicina. Y esto es lo que sucedió, pues. ¡Qué bueno es esto! Le digo que es bueno, porque yo me siento bien, a pesar de todas las cosas que me suceden, me siento bien y me siento contento, porque esto es profecía, no es juego. Hay una inmensa cantidad de dinero, ya no puedo decirles cuánto, ¿no? Pero, lo que hay en deuda, es bastante. Para una persona que no tiene dinero, que no tiene cómo pagar estos gastos, y el Social Security y el Medicaid que lo están usando, entonces, esto es bíblico, tengo que esperar, nada más. Yo les hablo así porque, lo que me toca vivir, estuvo escrito en la Biblia y se ha manifestado hoy, y eso, por eso yo les comunico. Nadie puede, pues, creo yo, ¿no?, mentalmente, sobreponerse a todas las adversidades que me toca, como de mantenerme en un lugar así, donde gente peligrosa, ¿no?, y que ambicionan el dinero, pues, y quieran meterme en problemas, pero, Dios es justo, pone reglas justas, ¿no?, límites para que yo pueda sobrevivir en este tiempo acá, ahora, que las papas queman. Bueno, les comunico, tengo que salir ya, les comunico.